Bueno María, contanos un poco tus sensaciones tras la victoria de hoy, esta mañana acá en el Senado. Fue muy grande, de verdad porque esto es algo increíble, me entiende, porque a pesar de que yo no era la que estaba como para correr la medalla de oro, gracias a Dios por mis esfuerzos se pudo lograr, cosa que supuestamente yo estaba en la cuarta y todo cambia, porque usted sabe que en el proceso todo cambia, ahora la verdad es cuando uno está ya metido, porque gracias a Dios puede tener la medalla de oro y líder, es muy alegre por eso. ¿Qué se siente haber logrado el primer puesto por ahí con tu corta edad y por ahí compitiendo con gente de mayor experiencia? Pues eso es una experiencia ya muy grande, me entiende, porque al tener mayores al lado de uno con ese UBI, por primera vez me siento al lado de ella, porque yo siempre, había siempre las competencias que yo he tenido así fuera de Colombia, siempre son con menores, así que juveniles, campeonatos así, pero con mayores no, y al tenerlas ahí es una sensación y eso fue lo que más me motivó a estar al lado de las mayores, dar lo mejor de mí. ¿Cuáles son tus expectativas para este año y también para las próximas competiciones? Seguir mejorando y con la ayuda de Dios, seguir poniendo las medallas de oro para Colombia. Gracias María.